Bueno, estuvimos compitiendo el domingo pasado en una productora CM, bueno, que son de Buenos Aires y La Plata, y bueno, realmente los bailarines del Caguín Cumpán nos han sorprendido nuevamente, porque han logrado dos primer premios, tres menciones especiales, han ganado en coreografía, bueno, todos tenemos que agradecerle a Carlos Sánchez, que tiene un cuerpo de danza tremendo también, y bueno, la productora que vino, que no estuvo en cuenta, pero bueno, la verdad que la sorpresa de todo esto fue cuando nos dicen que el 4 de noviembre tenemos que estar presentes porque pasamos al Nacional de Folclore, bueno, donde van a venir a competir todas las provincias, que no va a ser fácil, vamos a tener que seguir trabajando duro como todo el año, pero bueno, de poder pasar allá en el Teatro Premier, ahí en Avenida Corriente, que la verdad que va a ser un sueño para todos, nos iríamos al Internacional, que ya es sede de Uruguay. ¿Compitieron con otras danzas, con otras especialidades? Sí, sí, porque había, era muy variado, había hip hop, bueno, reggaetón, un montón de bailarines, un montón de talentos que uno a veces, por ahí está muy empapado en el folclore y no sabe lo que está sucediendo alrededor, creo que les pasó lo mismo a ellos y hasta al jurado, cuando se presentó el ballet, fue una explosión en un momento, que hasta uno de los chicos jurado, jurado bailarín de Cosquín, porque realmente son muy buenos la gente que hace el jurado, que andan jurando por todo el país, paró a los chicos cuando terminaron una primera coreografía, hicieron cuatro presentaciones los chicos y les pidió en un momento, dice, puede ser que hagan un contrapunto de Malambo y bueno, no teníamos nada preparado, así que fue todo improvisado y bueno, la verdad que los chicos se la jugaron y salió todo, todo más que bien. Además, ¿estuvieron presentes en la rural? Sí, ayer estuvimos en la rural, impresionante la gente que había, bueno, yo creo que al Cahuín Cumpala la gente como que se lo ha hecho de uno y eso lo sentimos y nos encanta el respeto que le tienen, como los aplauden a los chicos, los felicitan cuando terminan, la verdad que es muy pero muy lindo el reconocimiento de la gente, no, de Chacabuco, del pueblo de uno, que no suele pasar por ahí a menudo, así que bueno, estamos muy pero muy felices, con muchísimas ganas, a veces uno va pasando el tiempo y dice, vendrán otros, viste que a veces como que uno se dice, bueno, ya vamos cumpliendo un ciclo, no, pero estamos en un momento realmente que cada vez hay más ganas, ahora viene Bombo, Bolleadora, estamos armando unos cuadros muy pero muy lindos, si Dios y la Virgen quieren, así que bueno, estamos para seguir trabajando. Y eso es mérito también del trabajo que ustedes le ponen en ensayo, en todos los detalles que están. Sí, sí, Lu, bueno, que en este momento se tiene que operar, creo que jueves o viernes, de meniscos, pero bueno, ella no ve la hora de que la operen porque quiere bailar, así mismo como está, ella sigue enseñando, que hasta los mismos chicos, para Lu, para Lu, así que bueno, estamos muy pero muy contentos y bueno, como decís vos, es un gran trabajo que hacen los profesores, pero si vos no tenés elementos, en el momento lamentablemente, por más que trabajes, el material humano tiene que existir, los padres tienen que existir, es una gran familia que todos tiran para adelante, nadie mire hacia atrás, por eso es lo que pasa, los resultados, hay 100 alumnos, la gente grande, la gente adulta llega media hora temprano para ir a aplaudirlos al ensayo, se emocionan, lloran, vos los ves y no se cansen, ustedes los ven, saben lo que dan los chicos, ellos aman, aman el ballet, es increíble. ¿Tienen algún viaje ahora, cerca? Mirá, tenemos el 28, nos vamos a la fiesta del pollo de Mon, después tenemos Guarnes, y bueno, hay un par de fechas dando vueltas que ahora no me lo recuerdo, pero venimos trabajando bien, con muchísimas ganas, la semana pasada organizamos los ensayos, todo estiramiento para los chicos, para cuidarles las piernas también, porque hacen un sacrificio tremendo. Ayer, bueno, bailaron en la rural, en el pasto, donde había subida, bajada, hacen un desgaste bárbaro, y bueno, hay que cuidarlos, son chicos que realmente se la juegan, no miden consecuencias, uno ya está grande, sabe los peligros que corren, desgarro, torcedura de tobillo, así que bueno, hay que cuidarlos y a seguir trabajando. Muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y llevarle el mensaje, lo que está pasando con nosotros, a toda la gente. Gracias. Gracias.